Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! Lo buscás en YouTube y no va a existir un YouTuber que abra 21. Van a abrir 40, 60, 80, 100, 21 ni en pedo. Te lo juro por Dalma Janina y Guanchope Amila y toda la torcida del Cruzeiro que hoy un International de la Copa América me tiene que tocar. Amigos ya saben, rompan ese botón de like. Necesito, papié la cuenta, le hice así. Le mandé toda la papa vitamina adentro y vamos a abrir estos sobres de 50.000. No los quería abrir, pero estaban en la cama así. Vamos con estos tres, vamos a calentar la máquina como dice Don Cacho. Vamos con estos primeros tres sobres de Foodgraf que tengo. Vamos a ver qué nos sale. Segundo sobre y me queda el de 50.000 que es el primero de 21. Pedrito, Peter. Vos querés sonar y yo te quiero apretar. Sería hermoso. Sería hermoso Pulga. Primer sobre de 21. Vamos con el primer sobre de 50.000. Esport, tengo malas noticias para vos hermano. Vas esquivando el bulto y de repente te das cuenta que tenés los 20 putos sobres de 50.000 delante mío. Y se viene el primero. 50.000, sí. Y acá comienza el show. Dale hermano, dale a... Sage, buen calibre, medio 86. Vamos con el segundo. No, problema en la tienda. No, no me quieras trasladar tus problemas a mí, Esport. Vamos con el primer Internacional. ¡Ay, el amague que me comí! ¡El amague que me comí! Me habían dicho que era delantero. Pipa, no es... Pará, no, pará, pará. Pipa, no malinterpretes que me quiero matar que vos me tocaste. No me quiero matar ni a palos, Pipita. Ni a palos me quiero matar. ¡Pam! ¡Bandera! ¡El tono rojo de fondo! Igual sí, me desvirgué. Y te das cuenta que no. Te das cuenta que no porque llegó el Pipa, que es un killer. Es como la carta leyenda de Batituta. Que vale un ojo de la cara. Pero no es lo que estamos buscando. Pero lo bueno de todo esto es que nos desvirgamos y nos quitamos la presión en el segundo sobro. Así que... Quiero sacarme una duda, que no es la podonga. A ver... ¿De qué jodan el leito? ¡Mirá qué hijo de puta! ¡Claro! ¡Ay, mirá! ¡Claro! ¡Es SD! ¡Sos SD, gula gula! ¡Maldito Chucky! Y el que me tocó es DC. De cumplidor, ya está. Este video cumplí absolutamente, de verdad te digo. Porque me saqué el segundo mejor del team. Pero me comí un amague histórico. Un amague histórico porque... No, no. Porque no era la pulga y era el Pipita. ¡Uno más! Un James, un Pulguita. ¡Uno más necesito! ¡Pimba! ¡Ay, boludo! ¿Cómo estamos con el DC argentino? ¡La concha de la lora! Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que necesito... O sea, sacarla y bailar... Una zamba loca. Que, de momento... No lo estamos haciendo. ¡Uno más! ¡Rojito! ¡Rojito arriba! ¡Morado! ¡SD argentino! ¡Pum! Seguimos con los sobres de 50.000, dale y Sport. ¿Me mandaste un quiebre de cintura que me desparramaste dentro del área? ¡Me rompiste! ¡Volvemos a empezar! ¿Volvemos a empezar? ¿Quiere decir que en el que viene... ¿En el que viene? O sea, en el que viene... ¿Me mandás al SD? ¡Se viene! ¡Volvemos a empezar! ¡La parte anterior no sirve un carajo! ¡Porque ahora sí! ¡Se viene el SD argentino! ¡Dale! ¡Otra vez con 100! Oye, es posible. ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible que quedan 8! ¡Sobre 50.000! O sea... Me comí la magia otra vez porque... No de la pulga, pero cuando ve lo rojo, o sea... Acá decís... ¡Me desvirgo! ¿Ves? ¡No! ¡No! Falta, falta. Todavía no. Pero bien. Segundo International Aranguris. Robert PG se va a poner contento con esta cartita. Le mandamos un saludo. Me lo guardo acá. Me guardo este IF también. Un MI croata. De no sé qué equipo. Y todo esto lo mando al Tacho, hermano. Seas hijo de puta y amándame. ¡Me quiero desvirigar! ¡Quiero ponerle! Una vez. No te pido. ¿Cuándo será el día que largue todo el veneno? ¡Quiero desvirigarme! ¡Vení! ¡Pulga! ¡A ver! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Pulga! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡A última! ¡No va a ser la última chance! ¡Te voy a seguir buscando gula gula! International. ¡Carta común! ¡Te voy a buscar! ¡Y te voy a encontrar! ¡Y el día que te envueldré! ¡Voy a ser muy feliz! ¡Te amo! ¡De verdad! ¡Sos el uno! ¡El uno de la historia! ¡No el uno de ahora! ¡El uno de ahora es fácil para vos! ¡El uno de la historia, maestro! ¡Últimas horas de 50.000! ¡Amigos ya saben! ¡Like! ¡Suscribirse! ¡Romper ese botón de likes! ¡Todos quiero que me pongan pulga! ¡Vení! ¡Pulga, vení! Me vi una pulga. Pulga. De un metro sesenta y cinco. Que no es la pulga que yo quiero. Pero bueno. Ok. A ver. Hemos terminado el video. Y no nos fue para nada mal. Hemos sacado nada más y nada menos que al segundo mejor de la... ¿Por qué me trago? Hemos sacado al segundo mejor del Team of the Tournament of America. 93. Pipita. ¿Me comí una mague? ¿Me desparramaron en el suelo? ¿Me metieron un gol? Sí. Pero hemos sacado al Pipita que es una terrible carta de verdad. Más que cumplido. Más que satisfecho. Espero. De verdad les digo. Rompan ese botón de likes. Amigo. Quiero que quede así todo machucado. Choto. Mal. Y que además en los comentarios me pongan pulga. Vení. O sea. Hashtag pulga. Vení. Quiero que explote de comentarios de pulga. Vení. Porque no puede ser que no me haya venido. Ni en el 14. Ni en el 15. Y ni tampoco en el 16. Lo necesito. O sea. No se me puede estar negando tanto. Amigos. Like. Suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haberse pasado. Y espero que hayan disfrutado de este nuevo video. Chau. Chau.